¿Qué tal amigos de Rófaga Deportiva? Mi nombre es Rafael Rojas y bueno vamos a comentar un poquito acerca de la sanción que hizo la Federación Mexicana de Fútbol hacia el equipo Tigres, en este caso el Tuca Ferretti dos partidos de suspensión que es lamentable y sobre todo también un partido de veto al equipo del Veracruz, a Luis Pirata Fuente en su estadio por lo sucedido al paladar hace 10 días, 12 días aproximadamente el partido de la jornada que se realizó en la Liga MX y es lamentable que la Federación tome esas decisiones pegadas al reglamento pero están muy mal estipuladas, tienen que cambiar esas reglas de cómo implementan las sanciones, se tiene que hacer a la voz de ya porque si no va a seguir implementándose la violencia en los estadios de fútbol mexicano, va a seguir más violencia, más delincuencia también y pues fue muy grave esta situación que sucedió en este estadio de Veracruz y ojalá que puedan tomar cartas en el asunto bien en este sentido de poder implementar mejores sanciones y replantearse el reglamento, esperemos que así sea pero lo tienen que hacer a la voz de ya, si no va a haber muchas más situaciones que puedan mermar al fútbol mexicano, a los aficionados y sobre todo que hay muchas familias que van a los estadios y eso debe de seguir siendo así porque el fútbol es familiar y debe de existir siempre en los estadios del fútbol mexicano, así que esperemos que la Federación haga algo para replantearse los reglamentos y sobre todo que sean sanciones más severas porque realmente se vieron muy blandos en este sentido de las sanciones tanto para Tigres como para Veracruz. Si te gustó este comentario pues ya sabes puedes compartirlo en las redes sociales, con tus amigos y sobre todo pues sigan todas mis redes sociales para que estemos al pendiente de cada una de las situaciones que ocurran en los diferentes temas deportivos, así que yo te mando un fuerte abrazo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima.